Pero nos vamos a ir a uno de los destinos donde a lo mejor hay gente que ya se quedó, se instaló, empezó a disfrutar las vacaciones. Veremos qué pasa en el Quisco con Naty Catalán, que ya está en la costa. Mira qué linda la imagen. ¿Cómo estás Naty? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días Gonzalo, Rafa, Caro. ¿Cómo están? Yo estoy acá en el Quisco donde todavía no anda nadie, pero miren por favor la imagen maravillosa que les tengo para todos esos automovilistas que se vienen de Santiago. Tengo 350 mil vehículos, se esperan que salga de la capital en este fin de semana largo de San Pedro, San Pablo, que se festeja este lunes. Y yo estoy acá, miren, junto a San Pedro acá en el muelle del Quisco en este maravilloso y hermoso memorial que está realizado para los pescadores que han partido acá en el muelle donde muchos pescadores vienen a trabajar. Y nosotros estamos esperando que empiecen a llegar dentro de los próximos minutos con los primeros pescaditos porque en este sector les vamos a mostrar, acá está la caleta. Está el muelle, la caleta y en este sector llegan los pescadores con el trabajo de las primeras horas de la mañana a ofrecer sus productos fresquitos y al mejor precio. Acá vienen todas las personas que vienen de Paseo del Quisco a comprar los pescaditos para hacer qué? El pescadito frito, un rico ceviche. Así que vamos a seguir muy atentos a aquellos primeros visitantes que van a llegar acá, Rafa, Caro, Gonzalo. Y por ahora el panorama acá es vacío, la gente todavía está recién despertando o quizás viajando para acá, así que vamos a seguir muy atentos. Todo lo que pasa en el litoral, la temperatura también por acá, 10, 11 grados y se ve despejado. Pueden ver el cielo allá, miren qué lindo. A ver, maravilloso. Nati, veamos lo que dice tu colega acá, don Iván Torres. Va a seguir así, esas nubes entran, se quedan despejadas a la costa para que hagamos un caldillo. En la mañana va a estar parcial, en la tarde ingresan un poco más de nubes, llueve de día nuboso. Pero el fin de semana amanece con nubes y después queda parcial. Va a estar con buenas condiciones, máximas no más allá de los 15 grados, eso sí. Ahí tenemos Valparaíso, 8 horas mínimas, máximas de 14, ya hay 10 grados en este instante. Y lo más importante destacar es que no hay lluvia ni tampoco viento. Bueno, importante en Chocomilla, sabemos que necesitamos lluvia, pero no hay viento el día de hoy y tampoco lluvias. El fin de semana solamente nubes, incluso nubes parciales el día sábado en la tarde. También el día domingo. Oye, el día está especial para Caldillo, ¿eh? Está rico. Para unos priores. ¿Dónde es priores? No, el priore no... Así, de la roca misma hay que sacarla. No, fíjate. Ah, no, yo me corro para acá porque tampoco le hago mucho al priore. No, no, el agua con el priore, todo lo fuerte. Tiene mucho yobo, es como pegarse un taco de desinfectante, ¿o no? No importa, porque quedó limpo por dentro, bebé. Sí, ya, está desinfectante. Es limpiejo. Es limpo completo, Iván Torre. Completo. Los erizos dicen por ahí en la sala de erección que les gustan más. Sí, ¿también los erizos? Sí, pues. No, sí, sí, sí. Es mañosa. Con el candelejo, ¿no? Oiga, ya, ¿vamos al terminal? Sí. ¿Con quién vamos ahora? ¿Vamos con la ira? Con Miriam Montaca. Miriam Montaca, que está en el terminal allá en Valparaíso. Hola. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Claro, ¿cómo están en Valparaíso? Muy bien, ¿y ustedes por allá? ¿Cómo los trató la lluvia, Ida? Bien, 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 bien. Bien, ¿usted come para los mariscos, Miriam? Estábamos hablando aquí, pure, erizos. ¿Qué le gusta? Ah, debo confesar algo, la verdad que a mí me gustan los mariscos. Ahí guapé, ahí guapé. No te gustan los mariscos. En los pescados, sí. En los pescados me gustan, sí. Oye, una mujer honesta. Pero sí, ¿por qué? Si no hay mano que no te guste. Sí, hay que ser honesta, porque hay que tener miedo de decir las cosas, ¿cierto? Cierto. Sí. Muy bien. Toda la razón. Siga siendo honesta con nosotros, Miriam, por favor. No veo casi a nadie detrás suyo. Una persona ha visto pasar. ¿Cómo estamos en el terminal? Mire, ¿quiere que les mostre el terminal de Valparaíso? La verdad que Pocasa, Pocasa, gente por acá, miren, por allá. A ver. Algunas personas que llegan desde Santiago, de otras zonas, desde su trabajo. Pero la verdad que visitantes todavía, hasta el momento, no llegan por el fin de semana largo. La verdad que quizás durante la tarde se estima que cambia un poco la situación, que ya empiezan a llegar más personas acá al terminal. Pero por lo menos hasta el momento ha estado lento, lento, lento la llegada de visitantes acá en el terminal de buses de Valparaíso. Y a pesar de que la zona tiene poco movimiento. Además, es un fin de semana largo. Bueno, tuvimos otro la semana pasada. Pero a pocos días que empiezan las vacaciones de invierno. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, esperemos un nuevo día. Y después salimos con los niños, que no van a tener colegio. A lo mejor por eso es que va a pasar. Yo creo que eso está pasando. Que están esperando, aguantándose un poquito para salir de vacaciones. Para esperar, por supuesto, las vacaciones de invierno. Aunque este fin de semana hay actividades acá en Valparaíso. Está la fiesta de San Pedro, que vuelve después de dos años que no se había realizado. Vuelve a la caleta en Membillo con una procesión. Después está el Muelle Prat. Así que va a haber atractivos para la gente que llegue acá a Valparaíso. Ya, ahí están los panoramas para este fin de semana. Eso, los panoramas para este fin de semana. Miriam, ahí en Valparaíso, muchísimas gracias. Ya volvemos contigo, don Iván. Panorama, entonces, para esta jornada. La máxima aquí en Santiago, ¿cuándo va a ser? 15 grados. 15 grados en Santiago. En general, 14, 16 en la RM. Así que nos vamos a mover con una temperatura ahí nomás. Con nada fría. No tan fría como Coyhaique. ¿En cuánto en Coyhaique? Ni les cuento cuánto hay ahora en Coyhaique y en Balmaceda. ¿Más, menos que ayer? 10 grados bajo cero en Balmaceda. Y un abrazo calentito, abrigadito para toda la gente de Coyhaique. Así que un abrazo para ellos. Un mate directamente. No, pero la máxima va a subir hoy día en todo caso. Dos grados ahí en Coyhaique de máxima. Sobre cero. Una temperatura grata. Mucho frío en esa zona. Están acostumbrados. Están acostumbrados.